Por mí ni un odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí, no derramar ni la sangre que cabe en un colibrí. Y los años con los siglos, se olvidan, se olvidan, se olvidan que el avance de una revolución no es un gran salto. Es un hecho que nos duele y agravia y agravia. América Latina tiene un permanente deseo de superación. El regreso ya ha llegado con destilos fusionados, demostrando el arte que ha gustado. Paso nuevamente, si el poder está al día presente, nuestro estilo ya se siente. El regreso ya ha llegado con destilos fusionados, demostrando el arte que ha gustado. Paso nuevamente, si el poder está al día presente, nuestro estilo ya se siente. Fusiono los destilos junto a Hassi, Daddy's Ojo y a Miyaz, preparada para meterte en el compás. Nuevamente, ¿qué te pasó? Te has quedado callado en mi cuerpo y en mi estilo ya te arrasó. Sigo caminando y expresando, en este nuevo tema y a mi mesa ya te mando. De lado y lado, parte y parte, te has quedado confilado. Y ten cuidado, ahora vengo bien metido en la volada de mi rima verdadera. Lentamente, rápidamente, mente, siempre me convierto en el demente. Adivina quién acaba de llegar, hijo de la ranza y su ritmo original. Siempre empezando hip hop y el arte cultural que llega a su mente y empieza a vibrar. Los sonidos implacables empiezan a escuchar y en el nuevo estilo. Yo empiezo a demostrar que pensabas que me iba yo a quedar. Raza revoluciona tu neurona para dejar bien puestas todas las orajas y todos sus cantores. Prepárense señores porque el regreso ya ha llegado. El chile style en el momento menos esperado actores, cantores. Prepárense ya los goles porque ya llegaron las canciones que te alimentan y te revuelcan. Tus pases neuronales aquí dando puro estilo magistrales. He regresado. Raza. Raza creado gringo, viniendo a escupir las cosas claras en las caras. Así que tu oído prepara, no es cosa rara. Y como primero que tenga bien el claro que no envidia a nadie. ¿Por qué tendría que hacerlo? Tienes que verlo para aprenderlo y después cogerlo. Y Juana atacó. ¿Y qué te pasó? Tu mierda se atrasó. Escucha esto. Soy directo y perfecto. El regreso y la frecuencia con que canto. Soy lema de talento que te traigo. Rimas que enloquece. ¿Qué te parece? Cuando jugó que mereces. No picarse a chora. Esa no es la onda. ¿Por qué corro, corro, corro? Ya se me traba la lengua. La lengua ya me traba. Es el inicio de lo que esperaba. Para que aprendas el nuevo flow. La conexión, raza, rapero, flow. Como lo digo con locura, que ni el cura ya lo cura. Asegúrate, el regreso ha llegado con estilos fusionados. Y el micro que lo tengo en mis manos. Y el hip hop como mi sangre. Que corre por mis venas. La letra que rompe cadernos. Pero olviden las condenas. En esta grande escena. Aquí nadie es más que nadie. Solamente rima verdadera. Eso es lo que te esperas. Y nada de va a veras. No me importa lo que te esperas. No te guíes por la moda. Porque esto ya de veras y de veras. Porque yo he traído ya mi lema. No te quedes, sigue adelante. Pero siempre ya comparte este tema. En el primero flow es la tregua. Desde aquí, 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 allá. El disparo se convence. Y neta tu mente refluye. Deshace y destruye. No mal que has pensado. Mejor huye, oye, huye. En este movimiento. Más vale estar solo. Que mal acompañado. Expresando lo que siento. Todo lo que aparece. Todo el hip hop por dentro. Yo lo siento. Creyeron que me iba a demorar. Mucho tiempo más. Pero todavía tengo el compás. Así que. Caliente. En esta ciencia. No me hace competencia. Ya. ¡Woo! El regreso ya ha llegado. Con vestidos visionados. Demostrando el arte que han gustado. Rezo nuevamente. El poder está ya presente. Nuestro estilo ya se siente. ¡Woo! El regreso ya ha llegado. Con vestidos visionados. Demostrando el arte que han gustado. Rezo nuevamente. El poder está ya presente. Nuestro estilo ya se siente. ¡Woo! Ya se siente. Ya se siente. ¡Gracias por ver! 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 La saco preparado, preparado para acabar con todo y también lo que hay no esté de mi lado Continuando mi relato, mi relato, espero que hayas detenido este mi trato Contraataco este es mi relato Muchos de los personajes que dan una u otra forma me han querido humillar Escucha bien esto que te voy a aniquilar Me daré manos de esos que te ponen a callar Piensa que con tu huevada no me podrás deñegar Panellero, drogadicto, mala influencia, me lo das a enterar Pensaste que con esto algo ibas a cambiar Si quieres guerra, guerra, te voy a dar Por detrás o por delante, no me importa, a mí me da igual Deja yo te explico, mi única adicción es de Hip Hop Phone Que te traigo esta canción, preparado para darte que comience ya la acción Solo hazme caso, yo te digo, no eres nada, de nada Dame nuevas soluciones, tenemos que cambiar esto La contestación no se puede controlar, ya no hay soluciones, estamos perdidos Oye, oye, ven, ven, tengo que contarte algo especial No te quedes solo ahí, acércate pa' acá Te contaré algo en secreto, pero solo a ti revelaré este misterio Mira, yo he estado allá afuera, cierra tus ojos, imagina A ver si en ti la luz hoy brilla, porque yo he quedado asombrado con lo que he visto Ponte pilas para ver si tú y yo, revelamos este pensamiento místico Pregunta número uno y allá va el test, la violencia para ti, ¿qué es lo que es? No lo sabes, pues adivina, solo imagina a una persona como tú o como yo Que por sus motivos o razones, sobrepasan el respeto ante sus objeciones Roban a mano armada, matan para que nadie diga nada Golpean a los más débiles, el sitio opone, te hacen los momentos más difíciles ¿Qué se acerca? Ah, la segunda pregunta de este test ¿Qué es para ti la discriminación? Tampoco lo sabes, de aquí la definición ¿Por qué odiar a alguien por ser lo que es? ¿Acaso Dios se fijó en alguien para crear algún ser? No por tu color, raza, religión, eres diferente al resto Solo ser tú y demostrar lo que haces ser honesto y fresco Aquí va la tercera pregunta de este texto ¿Qué es para ti la juventud? Allí te equivocaste, no solo es amigos, jerga, sexo y plenitud El síndrome de libertinaje, poder y ambición En donde se adquiere la sabiduría para ser cada día el mejor Es allí, se cometen muchos errores Muchas veces grandes, otros medianos, otros menores Tú decides tu camino, ¿cuál decides? No lo sé, solo tienes ese poder Ya si termina el cuestionario, ya estoy cansado Tengo rabia de ver girar este círculo vicioso Donde gana siempre el más poderoso ¿No ves? Cuando una madre soltera se arriesga a dar la vida por su hijo Eso es por no usar protección ante el sucio dicho ¿No ves? Cuando un pobre se acerca un rico lo niega todo y lo explota Pero en su lugar él no quisiera estar Y es por eso que le da lo mismo ¿O no ves? Niñas prostituyéndose por un poco de dinero Para gastar se destruyen y que consiguen nada certero Solo mala reputación Sí, pero esa no es la cuestión Solo me queda pensar en esto Somos tú y yo, el problema o es el resto Miles de preguntas, miles de respuestas Quedémonos sentados en forma de protesta Cada inicio tiene su final Porque todo lo que sube tiene que bajar Yo, ja Miles de preguntas, miles de respuestas Quedémonos sentados en forma de protesta Cada inicio tiene su final Porque todo lo que sube tiene que bajar Yo, ja Miles de preguntas, miles de respuestas Quedémonos sentados en forma de protesta Cada inicio tiene su final, porque todo lo que sube tiene que bajar Miles de preguntas, miles de respuestas, quedémonos sentados en forma de protesta Cada inicio tiene su final, porque todo lo que sube tiene que bajar No importa de donde seas o de donde vengas, barrios bajos, alta burguesía, la misma hipocresía Cuidado puede ser tu cuerpo en la acera, bajo la noche fría Así, nació y creció, en un barrio bajo se crió, de familia pobre, hambre y frío Aguantó, en la escuela entró, ¿qué pasó? En la calle droga encontró, consumía Pero también la mentira, a su madre le mentía, ella nunca lo comprendería Ni tampoco imaginaría, el dinero que ganaría, a pesar de que él sabía que la envidia llegaría De eso no saldría, pero él seguía, escurridizó de sus enemigos y influía Él está creando ya, su propia compañía, y de la droga él viviría No importa de donde seas o de donde vengas, barrios bajos, alta burguesía, la misma hipocresía Cuidado puede ser tu cuerpo en la acera, bajo la noche fría No importa de donde seas o de donde vengas, barrios bajos, alta burguesía, la misma hipocresía Cuidado puede ser tu cuerpo en la acera, bajo la noche fría Apenas tiene 17 años, pero ya controla el norte, es tu bicentro, él es el epicentro Y negocio tras negocio, hace más grande su consorcio, no confía ni en su sombra, ni en su socio Así pasó el tiempo y pasaron muchos años, él se cuida las espaldas Pero su mano derecha está esperando, para dar el golpe y ganar su puesto Él se entera de esto, y en una emboscada, aplasta el gatillo y fresco Para los negocios y el dinero le está presto, pero por supuesto la envidia empieza a actuar Lo quieren eliminar, él logra escapar, pero a su madre logran matar Después de sepultar a su madre, él huiría, pero regresaría Y a cada uno de sus enemigos, él mataría Este destino forjado lo perseguiría, por lo que destruye lo que él mismo construyó Después desapareció, él murió, murmuran que él mismo se mató El destino se forjó lo mismo, el destino no está escrito Bueno, creo que este suceso le dará ánimo a los muchachos No, 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 no Desculina, solo debemos resistir un poco más No importa de dónde seas o de dónde vengas Barrios Bajos, alta burguesía, la misma hipocresía Cuidado puede ser tu cuerpo en la acera, bajo la noche fría Barrios Bajos, alta burguesía, llenos de hipocresía Él todo lo quería, sin pensar lo que causaría Su madre moriría, y él se mataría ¿Cómo empezar a cantar esta canción? Si cuando yo lo intento se me nula la razón Será que estás muy lejos a pesar de estar aquí Y eso me tortura por no saber de ti Quisiera pregonar al mundo entero que te amo Que entraste en mi vida con entrada y sin salida Que te amo con locura, con pasión y sentimiento Aunque todo se oponga a nuestro amor, a nuestro encuentro Desearía verte ahora para acariciar tu cuerpo Sentir que te estremeces como hojas en el viento Amor, cuanto te quiero y como quiero que regreses Pero cuanto tardarás, acaso muchos meses No puedo soportar tu ausencia en mi vida Le pediré a Dios que me diste una salida Que sea la de esperar con paciencia tu regreso Y sentir de nuevo tus caricias y tus besos Amor, cambia, vida, vida, cambia Te necesito junto a mí Te di todo lo que es mío Y te vas y me dejas un vacío en mi corazón Amor, corro, corro y recorro el camino El camino, el destino que me lleva a ti mismo Al sitio, al lugar, donde te voy a encontrar Para amarte, adorarte y así junto Disfrutar, disfrutar de la belleza Del amor, de la ternura Esas cosas tan hermosas que nacieron con locura Porque esto si es amor que nació con esperanza Y vayas donde vayas, tú siempre serás mía Mía, por siempre, para siempre y hasta siempre Por donde tú te encuentres siempre estarás en mi mente Ausente en ese corazón tan impaciente Al saber que tú llegaste y de mí te burlaste La sinceridad no me enseñaste Te apartaste, te alejaste de tu vida Me quitaste, poco a poco te alejabas A alguien te esperabas Pero en mi vida una herida tú causabas Mientras yo me emborrachaba Tú me aconsejabas, me decías tantas cosas Ni el ramo de rosas y el amor que yo te di Te sirvió a ti, pero ahora estoy aquí Yo sí me atreví a cantar esta canción Pero mientras sigo se me nubla la visión Será que estás muy lejos a pesar de estar aquí Y eso me tortura porque sé que te perdí Amor de ti, nunca recibí donde dejaste Lo que yo te di, me di cuenta que perdí Y esto te digo así Amor, cambia, vida, vida, cambia Te necesito junto a mí Te di todo lo que es mío Y te vas y me dejas un vacío en mi corazón ¡Cambia! 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 Voy areando el rebaño Somos de la nueva escuela Vamos de cien de esa vela Gente de candela Gente como artificio quema Hazlo duro Llámalo carisma A la rey me echa con puro Pues en el presente sigo siendo el más duro Y con los ZZ seguiré hasta el futuro Ahora salgan los que querían pararme Aquí estoy Porque no vienen a buscarme Raza revoluciona tu neurona Para dejarme impuesto a todas horas Hazli y todos sus cantores Prepárense señores Porque el regreso ya ha llegado El chile está en el momento menos esperado Actores, cantores Preparen ya los zones Porque ya llegaron las canciones Que te alimentan y te revuelcan Tus pases neuronales Aquí dando puro estilo magistrales Iguanas creando hip-hop Viniendo a escupir las cosas claras En las caras El juego recién empieza Muevese a tu pieza Tu peón puede ser mi fresa Cuadro a cuadro me deslizo con estresa Es necesario ver a mi alrededor Uno tras de otro Yendo de la gente que sembraste error En qué destino pueden suceder muchas cosas Drogas y matanza Y la gente en las fosas Porque está reinando el bajo mundo Espero que tú no te metas en lo profundo He llegado a estos tiempos Pero con muchos tropiezos Pensando que la gente que hace esto Son los únicos que salen bien ilesos Y piensan que matando gente inocente Creen que están más arriba de los demás Teniendo el poderío Para así poder ya terminar Con las presentaciones Que introducen en el mundo las nociones Conexiones Habilidad mental letal Fuerza instrumental Elementalmente verbal Fundamental Esencial Mi pensamiento O el conocimiento Modificado en vestos Metamorfosis de palabras Dentro del cerebro Dimensión del interés Donde esto trazan la noción Con razón del tiempo dejando encalado Nada el aroma Entendiendo Creando conexiones Vivimos en un mundo donde reinan los más fuertes Pensando en esta vida Como lo puedo acabar Camino por veredas Si me quieren matar Cuando sirven el pecho Yo los doy a eliminar Tortura, malicia De todo en esta vida Son toda esa gente Solo pide porquería Y si esa gente a mi me quiere matar Entonces se la veran ya con la ranza Soy aquel demente que ha llegado y se ha quedado Derribo una muralla Pues mi estilo lo ha logrado Con todo el talento He quemado a fuego lento A falsos noveleros Que se meten en mi duelo Listo y preparado También muy bien armado Empuñando el micrófono en la palma de mi mano Esta es la puta historia Donde nuestro desgloria Donde todo en la vida No es color de rosa Aquí es donde tu vives Ríes y das lo que recibes Donde existe el racismo Egoísmo Donde toda la gente Piensa solo en si mismo Donde toda la gente Que esta en el poder Te escoge, te mira Y asi te dictamina Impacto Otro golpe de la ranza En el punto exacto Esta es la conexión Actando en el acto Nos desenvolvemos Sin necesidad de impacto Tenemos el extracto Demostramos la esencia Porque para mi Esto no es competencia Demostrarle a la audiencia Simplemente Que este es el flow Que sigue latente Que yo sigo expresando Los versos de mi mente Un de gran no restyle Papa Franza cero dos Squad du best Pa conexiones Papa Un de gran no restyle Papa Franza cero dos Squad du best Pa conexiones Papa Chichi pa pa Chichi pa pa Connexiones Conexiones Cover Conexiones Chichi pa pa Chichi pa pa Hue Queriendo Ahora En el そ parlament Salve Que esta en la O Cap El Jesús Am Escoge Automáticamente me convierto logísticamente y específicamente que estoy perfecto y mamá está concisa Tú no debes tratar de pasarse en este mundo que veo del principio en un nuevo camino puedes quedarte No tienes capacidad ni siquiera mentalidad Velocidad que tienes que hacer para que puedas hacerlo para aquí penetrar el track El track en esta dimensión Si quieres que te lo desmueve te canto con tu te capela Formando mis brazos para brazos y los brazos despertos Largos o cortos de algo distante ni de noche Donde tú contigo estás diferenciado porque no me fijes lugar Empezando miles de las mejores rimas desde el punto de partida La línea ecuatorial con mi estilo puede ser especial Y a cada momento, y a cada momento, cada segundo que paso me siento seguro En este mundo oscuro, todo lo bueno y lo malo que hago y deshago Pero al 100% de mi inteligencia crea experiencia Nosotros les traes de lo cual crezca en la creencia Con esencia, creencia o vigencia Donde hacen y forman el complemento perfecto Estilo, compilo, directo, el cual es el elemento Para poder hacer y crear el mejor fundamento Y ahora no es todo, no por lo lado como un testamento Y en frente de todos ustedes les digo mil veces Y representa todo el poder del hip-hop que este tono ambiente No sé lo que le pasa a la gente El mundo lo está viviendo, un mundo es diferente No sé lo que le pasa a la gente El mundo ha cambiado, se ha transformado No sé lo que le pasa a la gente Ha entrado, nuevas líricas se han escuchado Todo el estilo ha quedado plasmado por un mundo que ha girado Todos actúan por su lado Esto no ha cambiado, solo la gente lo ha formado Un criterio encontrado, solo se ha dejado Y nadie ha finalizado Y me pregunto, ¿qué es lo que ha pasado? No sé lo que le pasa a la gente El mundo está viviendo un mundo indiferente No sé lo que le pasa a la gente El mundo ha cambiado, se ha transformado No sé lo que le pasa a la gente El mundo está viviendo un mundo indiferente No sé lo que le pasa a la gente El mundo ha cambiado, se ha transformado No sé lo que le pasa a la gente La evidencia de que gobernaste son mutantes Por papel verde, llamado dinero El poder es lo primero La ambición los come y los carcomen La culpa no es de ellos, robar es su costumbre En las raíces que nos dejaron los conquistadores Hijos de puta opresores 500 años de esclavitud No me puedo imaginar Como mis hermanos los esclavizaron Y luego los mataron La única pregunta que existe ahora Es porque fuimos conquistados y no conquistadores Son millonarios con nuestras riquezas Esclavizando nuestros antepasados Causas y consecuencias de dominación europea No dejaron el idioma El mejor recurso para obtener revolución Con estas rimas Por eso mismo nos quieren marginar Ya se dieron cuenta Del verdadero poder que tiene el indio Que tiene el indio Tierra, lanzas y machete Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Tierra, lanzas y machete Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Potencias mundiales Son los criminales Como Norteamérica y otros Imponiendo sus costumbres, sus idiomas Quitándonos los costos No el puta papel verde Llamado dinero El poder es lo primero Ellos no tienen conducta ni actitud Al sistema En lo económico Respecto a su grande monopolio Propiedad privada Mierda pura cagada La democracia Otra hipotecía dictada por el hombre blanco Así sabe la religión Educa sus filosofías En lo moral no revelarse ¿Para qué? Si ellos tienen el poder en todos los aspectos Gobernante piensa antes de actuar Contra donación Hay hambre y desnutrición En la población del sermundista Puta sociedad capitalista Descompuesta Descompuesta Piedra, lanzas y machete Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Piedra, lanzas y machete Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Esta es la hora que te deshonrido y te destroza Salte de esa burbuja esponjosa Mírame a los ojos rojos que te destrozo Y al instante te desplomo Vengo haciendo ritmo hasta la cima Ya subiendo a la tarima Aprovechando como un arquitecto haciendo tiestos Muchos han creído que esto es una moda Yo he respondido que esto es arte Que viene a tumbarte América del Norte País emperador Desde muchos tiempos gobernador Porque ese país ha sabido explotar A nuestra nación y al resto de países Pero estas cicatrices no se han borrado Pobres hemos quedado Estos hijos de puta nos han engañado Ellos mismos se rigen sus leyes Y se creen los reyes Y en verdad lo son Héroes de la opresión Ahora empieza la revolución Piedras con piedras, lanzas y machetes Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Tierra, lanzas y machetes Las cicatrices no se han borrado Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Es hora de tomar venganza con lanza Tierra, lanzas y machetes Nos han borrado Desde el 2004 Las mero mano presiden La conexión 2004 Mero mano presiden Es confianza Una palabra de esperanza Donde casi nadie la ocupa Pero queda un poco de añoranza Es la danza que avanza Si no queda la mente en masa Sin hacer nada De que te cansas Una simple pregunta sin respuesta ¿Por qué? Si todas las puertas se están abiertas Hasta el tope Solo un enfoque toque De la vida armada y aliada Un mundo así Busca donde vivir La gente mala Melodeando por ahí Viviendo en la calle Andy busca los detalles En mala clase O solamente Volverse muy bien Te frente a su pared Yo por mi parte Hago hip hop con mi parte No picarse a malo Ya es regla de este arte O no jugarse al pistolero Eso no viene A ni estar De raperos Entro camuflado Derritiendo hielos No se hacía anhelos Tú escuchas El estilo mágico Ideal Como yo Vasco celos En su área magistral Así se empieza a sentir Lo que te traigo Esta es la poesía Contemporánea A algunos no les gusta A otros no los cautiva Pero tú que escuchas Sé que esta es tu movida No más palabras Para el buen entendedor Jugaste bien Te cometiste el error Ahora aguanta Lo peor Reza el señor Como loco Como uno Haz efecto para nada Armas cargadas Trajas cagadas Los estúpidos ignorantes Que no callan Y sus zambabas Cabas no para El talla ya la batalla Las metrallas Soltan balas En la calle A la mala Delicto Hay que verla como pío Se más ha escurrido No caigas pues los líos De la sociedad que engaña De forma mala Malicia cotidiana Es el aroma de la gente Y la calle Como musaraña Terracuña la extraña Ya nada me extraña Que estoy cansado De vivir En un mundo así Pero enfrentan los problemas En el vivir De vivir Estoy cansado De vivir En un mundo así Donde no hay tiempo De perdones Pago de sufrir O impedir Problemas sin excusas Excusando a la damusa O ese dabo Va a seguir En esta guerra De titanes Señoritas O Don Juanes Es el mundista De la mayor Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Si Como dice el buen artista El dicho que te digo Intégralo a ti Tú lista No somos más Tampoco somos menos Solo un aplauso Al trovador chileno Y al ecuatoriano Que venga en esta palma Todo justo como hermano Hemos evolucionado El estilo de la letra Dando un carácter personal Para que en el mundo Así se empiece a confiar Y pone mamás Y pone mamás Más amamanzana Los que aman Mi guacamama Mi tierra de crianza Ya no deja entrada A los que abusan De la confianza Y sus almas están colgadas A sus meses flojas Que agacha las miradas Y esos locos Que fabulas Ya no necesitan alas Es lo que sucede En los diarios Pasan los días En el calendario Informas en los diarios De lo que sucede En el anuario Lo que sucede En el mundo Ya quedaron En lo profundo Ahora Hemos venido A contarte las historias Como fábulas Las cuales Dejan un mensaje Entre medio Todas sus metáforas Parábolas Ya me voy Despidiendo de mi gente Y te quedo bien claro Pasemos a la otra Allá nos encontramos Chao 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 Yo estoy cansado de vivir En un mundo así Donde no hay tiempo De personas Pa' poder surgir O impedir Problemas sin excusa Excusando a la damusa O ese damo Pa' seguir En esta guerra De titanes Señoritas O Don Juane El ver mundista O Vila Hay Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Yo estoy cansado de vivir En un mundo así Donde no hay tiempo De perdones Pa' poder surgir O impedir Problemas sin excusa Excusando a la damusa O ese damo Pa' seguir Estoy en esta guerra De titanes Señoritas O Don Juane Desde el mundista O de la high Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Yo estoy cansado de vivir En un mundo así Donde no hay tiempo De perdones La conexión Oculta el cuaco Problemas sin excusa Escudando a la high Un vas de muy hat Dándole duro En un mundo así En esta guerra De titanes Señoritas O Don Juane Del mundo De la high Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Todos somos iguales Estoy cansado de vivir Estoy cansado de vivir En un mundo así Donde no hay tiempo De perdones Pa' poder surgir O impedir Problemas sin excusa Excusando a la damusa O ese damo Pa' seguir En esta guerra De titanes Señoritas O Don Juane Desde el mundista De la high Society Todos somos iguales De la high Society Todos somos iguales High Society High Society Rap Flow Flow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asimilando norte, claro, sur, oscuro Como dice mi mamita es aguacero, bien seguro Hay cantores dando lujo Me empujas, yo te empujo Me empujas, yo te estrujo La RM flow dando gujo Así, así, es nuestra vida Así, así, es como hacemos rimas Así, así, atesando a las rimas Así, así, rechoyando las caídas He pensado en pasar por alto Violencia, abusos, pero ya no aguanto Tengo rabia comprimida Para explotarle con mi boca y mi saliva A todos esos jotes Que se creen grandotes Y que se alumbran como luz del norte Haas ha llegado Como el gran gitano Adivino pensamientos Como leer la mano Ramero flow Es la carpa, es el templo Es la escuela De nuevo pensamiento Si piensas que somos como el montón Estás equivocado Nosotros somos el flow Nos drogamos Con una bolsa de estilo Y la matamos Con el hachís del vinilo Nos curamos Con un mar de letras Mientras el micro baila Con la masa teta La fiesta continúa Y se siente la fragancia De nuestro rap y tu ignorancia Llega la mejor mina Es alta buena Y se llama rima Todos la miran Pero no la alcanzan Solo esperan Mientras ella avanza Son pocos como yo Que tienen el placer De conocerla Tenerla Y verla Ella me ha dado Todo el flow Y todo sin condón Así que cuidado Con el son De Ramero flow 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 Así Es nuestra vida Es como hacemos rimas Atenzando a las rimas Refruchando las caídas Es nuestra vida Es como hacemos rimas Atenzando a las rimas Refruchando las caídas Pensamientos de ira Viendo como rápidamente El mundo gira Y no termina Esta es la parte Donde muchos piensan Que esto finaliza Y no hay vuelta atrás Por eso corren ya sin risa Esta es la escena En el que el vagabundo Se hunde en lo profundo Del mundo Para parar Pensamientos insanos De la vida cotidiana Donde se tiene Una razón Para la risa Esta es la parte Donde muchos piensan Idea, ideología Esta es la decadencia Conciencia Esta es la escena Donde si critica Y no practica Los derroches de la noche Y vale error No hay ni paciencia Tendencia Hay que seguir pa' arriba Y no parar Hasta la cima Y pa' perder Es con decencia Racia Ya te imaginas Como fluye Y escabulle A nuestra fragancia A nuestra fragancia Es nuestra vida Es como hacemos rimas Atencrando a las rimas Reprochando las caídas Es nuestra vida Es como hacemos rimas Atencrando a las rimas Reprochando las caídas Nuestra vida Es como hacemos rimas Como hacemos rimas Entrándose a la cima Atencrando a la cima Reprochando las caídas Reprochando las caídas